El Centro Cultural Colombo-América Organiza el cierre de temporada de música de cámara 2014 Y esta vez le rendirá un tributo especial al jazz Los asistentes podrán deleitarse con la presentación de los artistas estadounidenses Ashley Roberts, cantante y compositora Y Steven Roberts, uno de los más reconocidos trompetistas del jazz La temporada de música de cámara En esta ocasión estamos cerrándola con Jazz Internacional Con unos invitados internacionales que vienen de los Estados Unidos Que se trata de la Facultad de Jazz de la Universidad de Alabama en Birmingham, Estados Unidos La cuota colombiana será Carlos Pino Guitarrista, compositor y docente Este músico se graduó de la Universidad de Alabama y en la Universidad de Rutgers Y se ha preocupado por enseñar en diferentes festivales y centros culturales de Colombia Dentro de los músicos viene Carlos Pino Que es un colombiano que se formó en Estados Unidos en la Universidad de Alabama Y ya ha tenido la oportunidad de venir a enseñar lo que es el jazz en Colombia Y ha tenido también diferentes presentaciones en diferentes centros culturales del país El concierto de cierre del programa de música de cámara 2014 Se realizará esta noche en el Centro Cultural Colomboamericano Ubicado en la calle 13, número 845 a las 7 y 30 de la noche La entrada es gratuita La entrada es gratuita